11 de la mañana, 11 de la mañana con 7 minutos, transmitiendo en vivo y en directo el desfile cívico-militar por el 191 aniversario de la independencia de nuestro país, siempre en el estilo de Sol Televisión. Ya está haciendo su paso, aquí por el estrado oficial, la gran unidad escolar José Faustino Sánchez Carrión de nuestra ciudad. José Faustino hace su ingreso con su tradicional banda de músicos. Uno de los colegios emblemáticos de la ciudad de Trujillo. La historia de la gran unidad escolar José Faustino Sánchez Carrión se remonta. Al 13 de enero del año 1950, la nación secreta Sánchez Carrión se dispone la Constitución de Ignacio, y el nombre de Manuel Isidoro Sánchez Carrión. Por su decisión, el señor Presidente Constitucional de la República desde entonces, General de Comisión, don Manuel Aotría, y siendo Ministro de Educación, el General Juan Mendoza Rodríguez. ...se inauguró el 1 de mayo del año 1952. Observemos, pues, el paso del estile de la escolta, de la escolta de la UE, José Faustino Sánchez Carrión. Detra de ello el Estado Mayor, y luego, pues, este árbol de Gallardete, los cuales han obtenido en cada uno de los concursos, en los cuales han participado, y han obtenido, pues, los primeros lugares. Y de esta manera hace su paso, el colegio en el hemático, José Faustino Sánchez Carrión. ...y homenaje al primer centenario de la creación de dicho colegio. Viña hizo su paso, la gran unidad escolar, José Faustino Sánchez.